Una tarde caliente de mayo Maldito el instante que dije que entrara Pues preso en tus ojos quedó mi sentío Sin fuerza mi boca para que te hablara Con toito los rumbos del alba perdido Mi pelo, mi pelo negro Con una sombra de negra amargura Mi pelo, mi pelo negro Junto a tu cuello fue gloria y locura Quiero quererte, de no si tía Que nunca falte de la pera mía Mi pelo, con la negrura De un lobo en la sombra Es un cuchillo que el pecho te rompa Mi pelo, mi pelo negro Te machiaste al llegar la mañana Dejando en mi ropa tomillo y laurel Y en un eco como una campana Dijiste serrana, yo pronto vendré Clavada en el quicio te vi por la celda Camino adelante con rumbo perdido Y un mal pensamiento Que tomé la venta Y vi claramente que te había perdido Mi pelo, mi pelo negro Con una sombra de negra amargura Mi pelo, mi pelo negro Junto a tu cuello fue gloria y locura Quiero quererte, de no si tía Que nunca falte de la pera mía Mi pelo, con la negrura De un lobo en la sombra Es un cuchillo que el pecho te rompa Mi pelo, mi pelo negro